Bueno Ángel, acá está terminado tu rifle. Es un rifle PSP calibre 6.35 de marca SWAT. Voy a mostrar. Marca SWAT, PSP, 25 GSM-6. También lo van a encontrar como Artemis, pero bueno, y el que ya conocemos todos que es el FOX M25. A este se le hizo un service completo y se lo potenció, lo que se llama FULL FULL. Está inflado a 250 bar, que es lo que se infla, 250 bar. Y vamos a hacer un disparo con balines de 25 grain, que es lo que uso yo en el calibre 6.35. Así que bueno, vamos a aprender. Este rifle también lo pidieron así, con esta velocidad. Vamos a hacer un disparo. Muy bien. SWAT. Calibro 6.35 potenciado FULL FULL. 1.128 con 25 grain. Así me lo pidieron. Así que bueno, calculo que más que feliz va a estar el dueño. Este rifle ya se probó, obviamente, como yo pruebo todo antes de armar, ¿no es cierto? Esto se hace pruebas y bueno, da 10 tiros. Da 10 tiros este rifle. Voy a aprovechar a sacar la foto, ya que está. Ahí está. Así que bueno, Ángela, acá te quedó... Esta máquina infernal. Así me lo pediste, así te lo entregué. Así que... Listo. Abrazos. Adiós. Adiós.